Yuya y Chicharito, la pareja que todos los adictos a las redes sociales quieren, la selección mexicana de fútbol quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 y más temprano que tarde sus integrantes fueron desapareciendo de la concentración ubicada en las instalaciones del Dinamo de Moscú. Uno de ellos, el famoso Chicharito, Javier Hernández rompió concentración y se enfiló al aeropuerto de la capital rusa desde donde seguramente tuvo tiempo de ver su celular y echarle un ojo a Instagram, su red social favorita. En ella se encontró con una foto de la famosa youtuber mexicana, Yuya, a la que reaccionó con un par de emoticones en forma de flama, hot para piropearla. La chica se encontraba de visita en Rusia como mucha gente para ver los partidos del Tri en el Mundial y el delantero del West Ham aprovechó para tirar cable, como se dice popularmente, sobre todo porque se encuentra soltero tras su rompimiento con la actriz española Andrea Duro. Los seguidores de Yuya, en la red social se percataron del comentario del futbolista y comenzaron a insinuar si había una relación entre ambos. ¿Será que Javier ya se anda imaginando, cosas chingonas, y busca iniciar una relación con la popular youtuber, video de niños fingiendo como Neamar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 tiempo extra, mereció más Colombia frente a Inglaterra, 3 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por internet, 13 de junio de 2018 porque los ingleses acusaron de juego sucio a los colombianos, 4 de julio de 2018, 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 3 de junio de 2018 hay pelea, Hugo Sánchez explota contra la Volpe y lo llama, vividor, 4 de julio de 2018 los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 4 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Ricardo Gareca ya tomó una decisión con la selección de Perú 3 de julio de 2018 las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 8 de julio de 2018 Falcao y resto de Colombia arremeten contra el árbitro Mark Heiger 4 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de... 27 de junio de 2018 la gran actuación de Ochoa en Rusia lo vuelve a posicionar en Europa 4 de julio de 2018 6 Música 3 1 2 3